Ya. No, de momento… A punto. Yo creo que no estamos jugando mal. Qué va. Pero es verdad que no estamos ganando. Es que yo… Todas estas cosas… O sea, todo lo que sea la copa, cosas que no sea ganar… Eh… Hay un punto que cansa, ¿sabes? Ya. Qué tontés. Es decir… A mí lo que no me gustaría… Era que hoy jugásemos muy mal y Skain me diga… No, hoy hemos perdido porque hemos jugado muy mal. Claro, ¿de qué me sirve haber jugado bien ayer si cuando jugué bien perdí? ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo lo que quiero es jugar bien siempre y entiendo que jugando bien siempre podamos tener algunas derrotas. Ganes más partidos que… Pero si jugamos bien de vez en cuando, la que jugamos bien la perdemos y cuando jugamos mal también perdemos… Ya. Bueno, significa que al final no estamos rascando nada, ¿me entendéis? Sí, ya. Claro, oye, si hoy volvemos a jugar igual de bien que ayer hasta el final del partido y ganamos, pues digo, bueno… Ha tenido sentido lo que ha pasado, entonces. Claro, pero si juegas mal y pierdes… Pues es lo que hay. Varus para Flaket, si seguimos con lo que ha jugado Heretics hasta ahora. La Talilla, que no sale de primer pick… ¿Varus para Flaket? Eh… Corki, he dicho Varus. Me he liao, perdón. Puede ir a mid, ¿eh? Puede ser flex, pero… Se está viendo un poquito más quizá en bot, ¿no? Vi Talilla… Yo lo digo más que nada porque… A mí me gusta, ¿eh? Cuando la han sacado Heretics, ha sido para Flaket, ¿sabes? Pero… Tampoco es que tengamos una muestra de diez partidas. Y ahora no tienen wave. Leblanc es muy buen pick aquí para Spyro, ¿eh? Para Sbirro. A ver… Rumle también te lo tenía, aunque nada es el combo Vi-Rumle. ¿Por qué es buen pick? Contra Talilla, dices. Porque contra Talilla es bueno y contra Vi también. Ya. Porque Vi, como te entre Aleblanc cuando no has entrado tú aún, no te puede entrar. O sea, no te puede hacer la típica de… Te pega con la R porque te haces WR y llevas a la Viaco en casa, ¿sabes? Sí. ¿Con qué vamos a terminar nosotros? A ver, quiero ver la bolding. Pues… Probablemente el top, ¿no? Ellos no rompen el flex de Corki, ¿no? Y el del Rumble tampoco. Y el del Rumble tampoco. Aunque el del Rumble es inviable. No, no, no. Rumble ni supor ni polla. Claro, yo… ¿Inviable? Y encima tienes Nautilus. Se puede jugar seguro, eh. No, pero el Rumble es top. Pero van a jugar en top 100%. Podemos jugar Ryze. Mira el Varus. Ryze. ¿Se está viendo Ryze? No, pero que Ryze contra Rumble es muy buen pick. Ya, pero… Ya, bueno, para Mirwin, uff. Pero es fumada, eh. Karma también es bastante bueno. Yo lo diría. Karma top también es muy bueno contra Rumble. Tenemos muy mal win rate con Karma, eh. La Karma dejará tranquila. Hemos bañado el Jarvan. No, Ryze siempre ha sido bastante bueno contra Rumble, eso es cierto. Sí, porque no te puede llegar. O sea, cuando se te acerca, le metes la W y le pones hasta arriba. Sí. Eso lo tienes que reventar. Aprovecha la reducción de fase, o sea… A ver, Kitanrell… Kasante va a top, coño, dale a Mirwin, un puto Kasante. Está roto, joder. A ver, Kasante… Bueno… No sé qué cojones vamos a jugar contra Rumble, tío. Yo es que no sé si el Barucho es top. Y hacemos ahora la del Chaya Rakan abajo, ¿sabes? Chaya Rakan, ¿cuánto tiempo? Una Kamil podría ser decente. Bueno, Chaya Rakan, por decirte… ¿Sabes? Porque ese, por ejemplo, no ha sido escogida todavía. ¿Kamil, tú crees que es decente contra Rumble? Sí, sí, va. A ver, en el uno para uno, Rumble te gana. Pero a la mínima que vi, te da un poco de ventaja. Y como te pongas por delante, porque Rumble la caga o le gankeas, Kamil es muy buena. ¿Qué tal es el NAR ahí? NAR es muy sólido contra Rumble. Es típico match-up que… Los dos farmean, los dos son útiles. Sí, pero es que contra Rumble no hay nada que gane mucho hardcore, ¿no? No, no, Rumble en línea es de lo más duro del mundo. Te puede ganar… Y encima luego es bueno, por eso se pique. Si no, no te lo blindpique haría. Claro, claro. Te puede ganar cosas de all-in, rollo… ¿No ha baneado Heretics? Oh, no. No parece. Curioso. ¿Ha llegado tarde de Jankos otra vez o qué? Buena opción realmente contra su compo. El Brown me gusta bastante, contra Nautilus va muy bien. Contra Corki también es buen campeón. Le denegas mucho daño con Inquebrantable. Y tenemos B para acompañar, así que… Y si pillan otro melee encima, mejor. Y este Jhin, que podría ser para Voldem. Y esto significaría Corki medio. Jhin está muy fuerte, recordadlo. Pero es verdad que Brown va bien contra Jhin. Le para la cuarta bala y todo. Sí. O sea, lo ves venir, ¿sabes? Con la E. No, hombre, no. A ver con qué cierran contra B. ¿Asha de Karr y Barustop? Puede ser. No creo, no. No está mal, eh. Barustop a mí contra un rumble no me gustaría. No creo. ¿No? El tema también que luego… Cero, cero, cero. Cierran con Diego. O sea, si lo hace Mirwin, pues bueno, quizá tiene un plan. Heretics que se ha quedado con una compo con poca frontlane, ¿no? Es muy de pillar a alguien y reset. Reset y jugar a escaramuza. No tienen mucha frontlane como tal. A ver si castigamos esto. Con el pick de la top lane. No. ¿Va a ser Barustop? Barustop. Hostia. Ah, lo va a ser. Te lo he dicho, Revencito. Barustop contra Rumble. Ole tu pollo, bye, eh. Lo que pasa es que pensaba que iba a ser Ashe. No sé por qué me… Pegaba, ¿no? Sí, pegaba Ashe. Pero bueno, Jinx también me gusta. Jinx contra su compo sin tanques con res. Me gusta. Sí, a mí también me gusta mucho Jinx, eh. A mí me gusta mucho Jinx esta partida, eh. Barustop contra Rumble. Bueno, no me parece mal. No me parece mal. No me parece nada mal. Creo que hemos sacado bastante ventaja del last pick del lado rojo. Eh… No me parece mal, eh. Me gusta bastante nuestro draft, de hecho, eh. A ver, lo que está claro es que tenemos que evitar el swap, para empezar. Aunque con Jinx nos viene bien swapear. Claro, a ellos tampoco les conviene mucho. Ya. Hombre, y Barustop… El 2 para 2 van a tener presión ellos, pero se puede aguantar siempre y cuando no te divien, eh. O sea, es bastante aguantable. Tienes que aguantar hasta el level 3. Sí, y luego siempre te pueden forzar, siempre pueden ser proactivos, pero en 2 para 2 puedes neutralizarlo. Ya. Pero en los rebotes de oleada necesitas cobertura, cien por cien. Si no, estás fuera. Es cierto que tenemos dos… ¿Por qué no te gusta Barustop a Rumble, Rumble? Eh… A ver, no es un matchup que haya jugado en mi vida, la verdad, pero… A ver, no tengo ni puta idea, Fer. Claro, claro. No, pero yo os voy a decir por qué, ¿vale? He jugado muchas veces unos contra unos con Rumble, ¿vale? Y eso es lo más parecido a la fase de líneas. Yo muchas veces he jugado Rumble contra algún AD Carry que se pique a una Caitlyn o cosas así que son buenas en uno contra uno. Un típico AD Carry con mucho rango. Pues sí que es verdad que te puede denegar unos cuantos minions al principio porque el rango que te saca para farmearte jode. Pero luego cuando llega el momento del all-in… Un arpón y es jodido. A la que le das una E, el AD Carry tiene que flashear. Porque con la R de Rumble y tal o te flashea o es que no te puede tanquear el daño y tú eres más tanque que él, ¿sabes? Los dos pegáis más o menos lo mismo, pero tú tanqueas más. Ganas el uno contra uno. Y luego aparte, la facilidad que tienes para matar a Mirwin o a un Varus en un ganqueo con Rumble es enorme. Esto normalmente cuando hemos jugado en la setup con Ivern ha molado mucho porque teníamos un support con doble AD Carry. Bueno, doble support con doble AD Carry. Pero la verdad que con B es otro rollo. Mira, y no vamos con la versión de Corjeta sino con PTA. Y Mirwin con Barrier, ¿eh? Va, eso sí… Está abufado el Barrier, ¿no? Sí. El curar es muy raro que lo veamos ya. Sí, lo van a llevar los support. Y el Ghost nerfeado también habrá considerado que Barrier le da más supervivencia que… Venga, vamos, vamos, chavales, ¿eh? Vamos a ir a echar con las banderas, chicos, ¿eh? Venga. Me cago en la puta, ¿eh? ¿El 7TV funciona? Sí, en teoría sí, chicos. En teoría sí. Hemos colocado en top el guardián de visión. Hostia, ¿Corky en top? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué importante es ese guarde? Cuando juegas un matcha… ¿Corky en top? Que estaba chequeando por si había el support o algo. Tal vez dos contra dos, no sé. Ya. Por si estaba Milwin. Por si estaba Brawn, no sé la posición. Y ahora con esto nos regalan periodo de medio, realmente. Sí. Bueno, no sé muy bien, cacho. ¿Hay Spirobs? Supongo que era como dice… Ah, para cubrirlo, tal vez. Una cosa de cara a esta partida. Los primeros diez minutos va a ser solo junglas. Sí. No vamos a ver líneas. ¿Por? Lo han anunciado antes, no sé muy bien… ¿Perdona? No es broma, no es broma. Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Diez? Esto es una puta coña. Lo he leído antes en el chat, pero pensaba que estaba… Lo pensaba que era un meme. Lo han puesto, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Es una puta coña, cabrón. Bueno, yo te estoy diciendo, de momento van dos. Estás como un porro histórico, Quentin Ruz. ¿Pero de verdad ni un momento? Lo han dicho en… Sí, sí. Oye, gente… O sea, yo entiendo… Esta cámara está guay. Igual que a veces te enfocan top, pues que a veces se enfoquen las dos junglas. Pero pasar de nada a todo… ¿Pero por qué van a hacer esto? ¿Y por qué en esta partida? ¿De verdad es? No lo sé. Claro. O sea, ¿por qué en esta partida y por qué? Cambiante de canal, no, gente. Es así en todos los sitios, supongo. Solo hay una cámara. Solo hay una cámara, gente. O sea… Sí, pero entiendo que… Lo que vemos es que ahora mismo Jankos tiene ventaja. Un poquito. Tiene un segundo dos de margen. A ver, supongo que si hay acción en bot, nos la pondrán. No creo. ¿No? Mira, están alargando, para que veas medio también. A ver, a mí, honestamente, la cámara me parece la polla. Perfecto, ponedla de vez en cuando. Igual que a veces enfocas a todo… ¿Y en diez minutos por qué? Oye, esto es una puta mierda. Claro, lo digo. Esto parece que estamos viendo en lolenrojadirecta.com. ¿Qué es esto? Ah, parece que… Ah, vale. Tres minutos. Es que había dicho, Quentin, diez. Es que habían dicho que diez. Mira, hasta el minuto diez va a ser esto lo que están diciendo. ¿Esa info de dónde se saca? Del VP. Ey, 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 ey. ¡Ey, ey! Vale, 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 vale. ¡Vamos! Ya han pasado el listón. Qué bien, tío. Y la estampan antes de que pueda llegar. Qué bonito. ¡Puach! Lo mismo que pegamos palos… Vamos a decir también cosas buenas. El dos color de su paya es una puta locura. Es… Ha dicho Sky. Debería tener prio con Jiri Nautilus. O sea, las gapeadas de bots son… Ayer fue igual, eh. De verdad, o sea, hemos normalizado ya que el 2 para 2 se gana siempre, todo el rato. Y matan. Y matan. Mantenemos Barrier y Flash de Braum. Y después de ver a Hansama y a Mickings en el MSI, estás a la altura de los mejores. Las cosas como son. Lo mismo que se dice lo malo hay que decir lo bueno. Es literal. Acaban de matar en dos contados a Jim Nautilus. No sé si ha visto a Jankos. Ah, pero mira, lo estamos cubriendo. También hay que darle mérito… A ver si le checamos. Le aviso, eh. Pues… Ah… ¿Qué pasa? No sabía si le íbamos a hacer play con Braum. No, pero ha hecho bien el yo ya. Entrar con la Q no sé si es lo mejor. Aquí ya ha cargado el Conqueror, hay que huir. Sí, hemos entrado con la Q. Hay que darle mérito también a Mirwin en estos éxitos de la botlane. Porque más de una vez sacamos un pick mucho más confort en bot gracias a que Mirwin baitea. No, 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 pero no entres por ahí, ¿no? Sí, solo esta Nautilus puede, pero… Bueno, pero está bien… Pero este es buen gol, yo creo, eh. No tiene flash. No tiene flash, ¡está muerto! No tiene flash, ¡está muerto! ¡Vamos! Cuidado, ¡cuidado, reset! ¡Cuidado, reset! ¡Cuidado, reset! Mierda. Qué putada. Tiene el Korki. Iben Sbailo. Esto es una puta mierda. Ha rotado Sbailo. TP. TP, TP. TP, pero no llega, ¿no? Y Spalawave más. Fresco… Nah, Spalawave. De hecho, cuidado, no se muera. De hecho, cuidado, no se muera. De hecho, cuidado, no se muera, ¿eh? Está muerto, ¿no? Sí, van a ir a meter el Ruth con… A ver, está el Yoya, yo creo que no lo pueden divear. De hecho… Vale. Bueno. Vale. Ah, qué putada. Ah, qué putada, tío. Qué putada el puto reset de vivo. El reset, sí. Yo pensaba que Jankos se hubiera overextendado con el flash. Y digo, vale, va a pie el reset, pero está super overextend. Y no tiene un ultimo detalle. Ha sido uno por dos, ¿no? Sí, porque se han muerto ahora Álvaro y el Yoya, ¿no? Sí. Ah, no, Mirwin. Mirwin, Mirwin, perdón. Sí, buen flash de Jankos ahí. Ay… ¿Cómo ha rotado antes Swairo, tío? Ya, Swairo, si no llega a rotar esto, irá mucho mejor para nosotros. Pero ¿cómo cojones ha rotado Swairo? Estaba al level 5 casi sin mana y ha rotado a top, tío. Ya. ¿Qué cojones? Sí, pero Scobis ha ido a base. Ocho segundos tardas en recalear, ¿no? A ver, el nuevo Korki en medio tiene que pillar priori con la E. Sí, pero pensad que la rotación de Korki ha sido level 5 casi sin mana y ha dicho… Vaya, top. Sí. Que suele ser un call bastante raro, ¿no? Porque cuando estás en esa situación con Korki level 5, generalmente no te… ¿Se va a hacer el Korki de Letalidad? Se pega mucho también, ¿eh? Y yo creo que eso también ha marcado la diferencia, ¿eh? Porque no te esperas esa rotación de Korki. O sea, Frescobis estoy seguro que estaba diciendo que Korki está en base, ¿sabes? O Korki la humana, no sé, lo típico. Korki la humana, level 5… No tendría que ir, pero… Es que Korki ha ido ahí y ha pegado dos autoataques, pero han sido diferenciales. Sí. Y Frescobis no tenía el burro de la tejedora. Si llega a tener ulti Frescobis, la que leía es brutal. Pero bueno, era level 5. La putada es que Mirwin se queda por detrás y ahora esto es un match muy difícil para él. O sea, si ahora mismo Mirwin lo matasen uno contra uno, a mí esto me sorprendería una barbaridad. Yo creo que ahora mismo no me extrañaría que Wunder hasta lo mate. O sea, el problema que tiene ahora Mirwin, aunque haya subido a level 6, es que una posición mala es all-in del ramble gratis. Mierda. Tiene flash. Tiene flash. Y puede esquivar el anclazo. Vale, bueno. Flash. Bueno, Korki tampoco lo tiene. Ya. No llegamos a esto, pero vamos a intentar pelear en top. Lo que está viendo en bot son placas. Tenemos que cubrir en top el rebote, el joya por la zona. Sí. Dos para dos, no sé si ganamos y Swairo tiene prío, ¿eh? Forzar aquí puede ser liada, ¿eh? Dos para dos, no. Vale, Korki ya está en medio. No me gusta esto a mí, ¿eh? Es un dos para dos, ¿lo ganamos? No, 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 en la vida lo ganamos. No, depende, hay mucho burst, ¿eh? No, 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 no. No lo ganamos en la vida, esto. Encima, Mirwin, no tienes amores, tío. No, esto no lo ganamos en la vida. Sí, si le burstean, sí. A pie al seis, ¿eh? ¡A pie al seis, el joya! ¡A pie al seis, el joya! ¡A pie al seis, hostia! Hostia, hay que huir ahora, ¿no? Hay que huir ahora, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Ha pillado el seis! ¡Bien! ¡Ultra diferencial! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Ha pillado el seis. El seis ha marcado toda la puta diferencia. Yo decía, sin el seis no lo ganamos. Ya, ya, puede ser. ¡Bua! Sí, porque han pillado el reset. ¡Bua! A ver, el joya sabía que pillaba el seis. Supongo que sí. Bueno, han contado bien los minions ahí, ¿eh? Han contado minions y lo sabía 100%. ¡Bien, hostia! Vamos a verlo, casi el último minion. A ver. Ni siquiera ha sido la tanqueta, ¿eh? Ha sido… El último. El penúltimo. Totalmente diferencial. Y el reset aquí. Sin el seis no lo ganas nunca. No ha tirado ulti Wunder, ¿eh? Menudo… ¿No ha tirado la ulti Wunder? No. Se ha cagado encima. O sea, no ha tirado ulti con Wunder. O sea, no le ha dado la ulti Jinx de milagro, por cierto. Tiene que ser literalmente tu primer global. Vale. Oye, estamos muy bien en bot, tíos, ¿eh? Aparte, estamos muy bien, ¿eh? De momento. Aquí, cuidado. Venga, por delante. Barrera te sirve mucho, Quentiné, ahora, tío, yo creo, para aguantar. Ah, pero que le van a divear, joder. Claro, por eso lo digo. Ay, me cago en la puta, qué pesadilla. Tiene barrera, está totalmente muerto. ¡Se lo hace! ¡Uno por uno! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, y dragón. Vale, mil win, vale. Y no había casco lealda para perder. Y dragón, vale. Vale, mil win, vale. Me sirve. Vale, mil win, vale. Me sirve. ¿Qué objetos está haciendo? Eh… El este, el velo de ADE. Tuneladora, ya primer ítem. También te digo, lleva tres kills con la tontería, ¿eh? Sí, sí, está de puta madre. Hostia, mil win. Y el Joya va a robar el rojo. Vale, vale, vale. Y tan mal, mil win, la verdad. Ha rascado ahí lo que no se podía ni rascar. ¿Queremos ir a bot? No, no en la vida, ¿no? Supa va muy fedeado, tío. Le saca 15 minions a Flaket y Flaket va con Jin. Y esta Jinx va a ser muy buena. Y aparte, va con Kul. Que solo veremos de aquí a, bueno, 60 min… 5 o 6 minutos, más o menos, sí. Estaría guapo de negar los 6 kevins de Eretix. A ver si… Ya vas a alguno, aunque sea. Sí, un par estaría muy bien. Primer dragón importante. Y alma puede ser… También. Cuidado con el alma, eh. Dragón de océano. Y el alma va a ser importante, 100%. Sí. Hostia, la talilla, ¿por qué cura? La talilla, como no te dé el primer boloncho. Pero talilla se maxía la Q, ¿no? La da un pepazo. ¿De qué sentido cura, Reven? ¿A qué te refieres? ¿A qué no ha quitado mucho? Le ha pegado un pepazo y le ha hecho un 5% de la vida como mucho. Tenemos que estar en todos los rebotes de Mirwin, eh, Doleada. Arriba. A ver si puede recuperar Samo en el Mirwin. Ya tiene Flash, está recuperando la barrera. Mirwin que tiene ya la tuneladora terminada, las grebas también para él. Tiene las cadenas de corrupción importante para poder hacer disengage. Y lo más importante, sobre todo, es la ventaja en Jinx. Como dice Quentin, es que Zimbabá con preferencia. O sea, es de putísima madre. Importante que ahora Jinx está en medio. Vale, está rotando para vos. Te va a rusear el filo, además. Le vamos a divear con Braum. Tiene ulti para limpiar oleada, pero no sabe. Le vamos a divear con Braum, pero no sabe que le vamos a divear. Tira la ulti, Mirwin. Tira la ulti, Mirwin. Qué buena… Qué bien la cadena de DCC. Qué bien la cadena de DCC. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien, muy limpio, hostia. Vamos. ¿Por qué Wunder no tira el ulti para llevarse la puta huevo? Está lento, está lento, sí. Porque no se lo imagina. Sí, porque no se imagina esa rotación. Sí, pero en el momento que nos vete tendría que tirar ulti. Tal cual ves gente, tienes que tirar la R… Pero ¿puedes tirar la ulti en la cadena de DCC? No. Antes, cuando ves al Braum… Hombre, pero tú ves ahí que te van a divear… Hasta que le cae la R de B, ha tenido un segundo para reaccionar y tirar la R. Ya. Es como antes arriba. Ha podido tirar la R las dos veces. No la tira… El tema en el dive es que dudas si utilizar la ulti para poder jugar la play o tirar la ulti para limpiar oleada. Tienes las décimas que dudas, ya no tiras la ulti. Tienes que tirar la ulti encima tuyo y que toque la wave de rebote. En diagonal, ¿no? Claro. Porque encima tuyo vas a darle a la gente seguro porque te van a pegar. Y a la vez la wave. Son seis kevins, a ver si lo castigamos esto abajo. A mí… Ya está por la zona de abajo, pero esto lo tenemos que castigar ahora. Ya sabéis lo que pienso, me la pelan. ¿De qué te sirven… O sea, si vamos por delante, que ellos no pegan a la torre, ¿de qué les sirven los seis kevins? Claro, claro. Se ha hecho el objeto este que te convierte en… Bueno, en Dios, ¿no? Cuando tiras la ulti. Cuidado aquí, Álvaro, que hay mucha gente en medio. Os van a querer iniciar. Cuidado, cuidado, Álvaro. Buen flash. ¿El ki? O sea, lleva el exio… No sé qué, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el exioesqueleto geste o algo así se llama. ¿Y cuando tiras la ulti, qué hace? Durante siete segundos ganas Attack Speed, pero un 35 % o algo así. Attack Speed y Move Speed. Sí, eso es. Move a Speed. Me sorprende que se haya hecho eso, la verdad. Yo pensaba que iba por algo más defensivo. Cuando tú me has dicho… A ti te sorprende todo lo que hace. A ver, la cosa es que cuando se juega en todo este tipo de personajes, la build nada tiene que ver con lo de bot. Igual que Zeri, eh. Exacto. Que juega como… No voy a decir Bruiser, pero ya entendéis, ¿sabes? Es que ¿quién cojones juega a Varus Top? ¡Ojo! Buen flash. Buen flash. Buen flash, buen flash. ¿Podemos plear aquí? El yo ya tiene ulti. La cuestión es Pia, Prio, Supa… Supa ha roto a mucho Andes. Aquí es una buena pelea, eh. Aquí deberíamos forzar. Ahora mismo estamos caleando forzar. No tiene flash, no tiene flash, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Oye, hay que decir una cosa, eh. Gran inicio de split del Yoya, eh. Hombre, la vi encima que es… Ayer la lió, ¿no? Con Sejuani, que no le impiando igual. Bueno, sí. La jugada que he perdido. Pero… Pero jugó bien, jugó bien. Muy bien, eh. Muy bien. Con Zeri, el primer partido contra G2 también. ¿Te negamos la wave a Flaquette? Sí. La quita, eh. O Flaquette está hundido en la miseria, eh. Me refiero… Estás jugando con Jhin. Es un campeón de casi obligado sacar ventaja en early game. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Lo matamos! ¡Vamos! 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 Cuatro placas abajo, eh. Vaya paliza, tío. Vaya paliza, tío. Qué bonito, tío. La tanqueta Zupa, cabrón. Y primera torre, eh. Es que le saca 1.500 de oro Zupa a Flaquette con Jhin. Sin la preferencia y con la primera torre que va a conseguir. Madre de Dios y de mi vida, señores. Se va a más de 2.000 de oro Zupa. Madre de Dios y de mi vida, señores. Y Jhinx está claramente en su peor momento ahora mismo. Eh… Esto es brutal. La partida es buenísima, pero la tanqueta que ha perdido Zupa es superdeterminante porque encima el cool no se le bloquea. Se queda uno, tío. Y se va a ir a base sin bloquear. Qué buena a Mirwin le da con la ulti. Vamos a ver ese… ¡Oh! Tecnoquímico, su puta madre. Tecnoquímico, exampla de su puta madre. ¡Flazea! ¡No! Último golpe, Mirwin sobrevive. Mirwin sobrevive. Ha querido matar en el uno contra uno y divear a Mirwin. Ya, como decía Reven, este matchup es injuable. Eso te lo iba a decir. Es lo que ha dicho. No ha podido matarlo, de hecho. Y Zupa debe tener feeling finito, botas… Esto le toca los cojones de Reven si te lo va a hacer. No sé si tiene algo más, ¿eh? Míralo el fervor. Hostia, somos muy buenos, tío. Sí, sí, sí. Somos muy buenos. Que duro lo del cool. Estamos jugando muy bien. Pero yo no me quiero ilusionar. Cuidado. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Hombre, ya, sí, claro. Si perdemos es una putada. Tenemos que cerrar. 4000 de oro ahora, venga, va. Estamos muy bien, estamos muy bien. Por delante de toda la línea… Si alma Hechtek, los dragones van a ser muy importantes. Bueno, ellos están con Rumble, con Jhin, Nautilus… O sea, son campeones… De early fuertes. Bastante obligados a sacar ventaja en early, ¿eh? Sí. Cuidado, Álvaro. La Jhin es buenísima esta partida. Si lo juega bien supa, puede limpiar. Pero Skowee también está por delante del marcador de oro. De hecho, va a terminar… Se va a convertir ya en el bastón del Arcángel. ¿Vas a cuantir? No, que le saca 2500 de oro. Sí. Cuidado con Álvaro. Cuidado, Álvaro. Álvaro está muerto. Sí, Álvaro. Sí, no, no. Tiene jugada. ¿Cómo la han cazado ahí, Álvaro? Minuto de 15, bro. Intentando rotar. Ya. Bueno, sacamos 4000 de oro, eh. Y escalamos mejor, eh. Sí, bastante. Bastante mejor, eh. Sí, creo que sí. Vamos. Hemos robado todo el topside, sabiendo que costaba bot. Nos tiran torre. Sí, ha tirado la torre fresca en top. En top también. No sé cómo se han hecho ellos Dragón y Heraldo. ¿Por qué hemos reseteado ahí…? El Matocha, no me he dado cuenta. El Heraldo es nuestro. ¿El Heraldo tenemos otro? ¿Lo tenemos otro? Sí, sí, sí. Pude rebelde, tío. Qué ganas tienes de que palmemos, tío. No, no, me he despistado. Se inventa que el Heraldo lo tenían ellos. Pensaba que se lo habían hecho ellos, tío. Vale, vale. Qué alegría, porque el Heraldo con 6KBs hubiese sido peligroso y no entendía cómo puede ser, ¿sabes? Que se hayan llevado los dos objetivos. Vale, vale. ¿Podemos pelear aquí o no? ¿No? ¡Ojo! ¡Oh, estamos esperando el portal! Ay, qué lástima, no le ha dado la Q. Cuidado, cuidado. Cuidado este spot, eh. Cuidado con el Collector. Cuidado este spot. Cuidado con el Collector. Cuidado, cuidado, cuidado… Bien, bien. No nos calentemos de más, eh. Y Varus puxando a bot, vale. Y Varus bot. Vale, me parece bien. La ulti… Bueno, ha habido Salmoners también por parte de Betix. ¿Qué ulti era? Eso era el gym, ¿no? Con el ulti, la skin o algo. O es así de base. No tengo ni idea. Yo no lo que era por la skin. Yo lo que era por la skin, sí. Bueno, no tan mal. Flash de Korki, por cierto. Importante. Flash de Korki… Recupera a Trimmy el suyo. ¿Me quiere decir algo? Supa tiene que acabarse ahora el Phantom Dancer. A ver, el Fitcheck. ¿Te pegas? Uy, que… Pues, eh, sí… Yo lo hubiese pegado. Mmm, sí. A ver, le forzaba la ulti, no creo que lo guayaste. Pero va por el Rumble, eh. Sabiendo… Ah, lo ha visto. Ah. Bueno… Vale, paciencia. A ver si… La ventaja de Jinx implica un ítem más y que no implique simplemente el fervor, ¿sabes? Ya. Entonces ahí es donde podremos forzar un poco más. Sí, porque es mucho dinero el que le saca. Vale. Hemos usado el Heraldo sin el Dragon Up, eh. A ver qué… Qué es lo que planteamos. Rumble está en bot, así que esto tendría que ser gratis. Cinco contra cuatro. Qué buen muro este. Vale. ¿Podemos pillar al Korki? Ah, la Valkiria. Vale, bien. Muy bien. Abrimos medio, eh. Muy, muy bien. Sólido. Es súper sólido esto, sí, sí. Y nosotros mantenemos medio, que es lo importante. Y ellos no tienen Heraldo para abrirlo, eh. O sea, que estamos muy bien posicionados en el mapa. Tiene mucho oro Súpa, eh. Y de hecho, no tienen ventaja. Es que hay ninguna línea como para poder sacar ventaja, ¿sabes? De una side lane para orientar a medio. Ahora mismo todo muy, muy bien. Vale. Pushamos medio. Dragon Up en un minuto y medio. Súpa va a llegar con dos ítems y con Samones al dragón y con level 11. Es que es un monstruo. 190 de farm, minuto 17, que Korki también los tiene, por cierto. Pero es que Súpa tiene First Turret, creo. Cuatro placas mínimo. Tiene dos objetos, tú. Se ha llevado un kill, ha canjeado el cool… Ahora sí que está bien, ves, sí. Y la capa de agilidad. Mama. Y esta es la build que a mí me gusta en Jinx. Ni Kraken ni mierda, es full crítico, tío. Me ha pegado unas hostias así. Bailarín y capa, eh. Claro. Es que ahora mismo Heretics saben que si en una teamfight Jinx pilla un reset y estamos en una buena situación nosotros, es GG, eh. Súpa tiene ahora mismo objetos de minuto a 25. Final del ingenio, se va a pillar Mirwin, entiendo ¿no? Sí, sí. Vale, no me parece malo. Me parece bien. Para el uno para uno está bien. Y está presionando bastante en side el Varus todo el rato. Sí, sí. De momento Rambel no le gana a Varus en el uno contra uno, eh. No debería. No, a la que tenga el final del ingenio ya seguro que no. Ya seguro que no, ¿no? Hay que decir en mi defensa que Mirwin no ha jugado el uno para uno, eh. Ha sido ya… Hemos dado recursos a… Ha sido todo el rato dos contra dos. Claro, incluso el tres para uno luego diveando. Le hemos dado recursos a ese Varus, eh. Que está jugando muy bien Mirwin y ojalá ahora le mate en uno para uno tres veces. Yo digo. Vamos, que es injugable, ¿no? Pero no ha jugado el uno para uno, Kenkri. No me toques los cojones. No me toques los cojones. Dragón, que va a salir ya… Dragón, que va a salir en la grieta del invocador. Balones a supa, por favor, tío. Lo podemos hacer sin pelear, ¿no? Yo creo. Sí, ¿no? Sí, porque se está haciendo supa solo. Sí, y Heretics quiere tirar. Nos lo dan. Es que si pelea aquí Heretics, están siendo descerebrados, eh. Ya. No lo defiende Fresh, juraría… No. Oye, bien jugado por parte de Heretics esto, eh. Que no te mate, que no te mate. Tiene flash. Mmm… Buah, el flash es una mejor. Sí, pero ese flash… El flash es jodido. Mmm… Buah. Cuidado con las sidelines, eh. Aquí deberíamos haber sido un poquito más inteligentes, porque sabíamos que ellos iban a castigar… Estoy de acuerdo. En top, sí. Esta es la típica que te tienes que oler. Hay dragón. No ves nadie del equipo cerca de dragón, te lo están dando. Van a intentar sacarte ventaja en el crossmap, en el lado contrario a donde tú estás. Entonces, tienes que ir con pies ahí cautelosos. Ya. Hemos reseteado todos, esperamos a fresquito… Pero bueno, es una cosa que… Yo te sigo cambiando. A nivel de… Intercambio de dragón por un kill… Vale, prefiero el dragón. Sí que es verdad que perfectamente podría haber sido dragón por cero kills. Yo creo, sinceramente, que esas cosillas, chicos, hay que estar un poco más concentrados a veces porque… Sabes perfectamente que te van a tradear en el otro lado del mapa. Lo sabes perfectamente que te van a tradear porque es que no queda otra opción. A veces, en el LoL, si te están regalando un objetivo, es porque van a ir a otro sitio 100 %. Y creo que había que haber sido un poquito más inteligentes. Pero bueno, eh… Al menos nos hemos llevado el dragón, que es muy importante. Estamos más o menos cerca del alma… Del alma gestec. Cuidado, Álvaro, estás solo… Bueno, está supa detrás. Uf. Cuidado, Álvaro. No tiene salto. Cuidado, Álvaro, no tiene salto. A esta cacita no, eh. Ulti de Jhin al aire. Bueno. Podemos defender esta torre de medio, me imagino. Segunda cazada que le han hecho Álvaro ahora. Importante proteger medio, pero no sé si podemos con la ulti de Ramble ahí en side. Además, es sorprendente que cacen Álvaro porque Álvaro va con Braum. Sí, pero si está solo… Ya, pero… No sé muy bien qué estaba disputando Álvaro por ahí, por esa zona, pero… Joder, Braum con ulti y con flash es difícil de cazar, ¿sabes? Se va a hacer arco escudo ahora la grupa. Y más porque estamos en un spot que si nos pegamos 5'5, ganamos, ¿sabes? Ya. Para que te cacen, tienen que ser ellos. Mínimo tres, yo creo. Bueno, dos. Y que tú no tengas opción de pelear en igualdad de número. El tema es que no estamos pudiendo hacer ningún 5'5 porque… Porque nunca estamos jugando. Nos han pillado reseteando. Ya. Ahora somos nosotros los que queremos forzar, estamos pegando toda la visión de su jungla. Vale. Limpiamos todo y está el Nashor abierto, eh. El problema es que han hecho el cangrejo. Ya. Ahora, justo. Buen momento para forzar. También putada que tenemos es que Mirwin no tiene TP. Ya. Entonces tiene que ir Thaliy a machear al rumble. Pero en cambio, Mirwin se ha buldeado para jugar contra el rumble, ¿sabes? Ya. Bueno, Corgi tiene mucho daño. Baja. Bueno, no, ya no. Corgi ya no. Pues yo… Ya no, no. Claro, ahora no. Ahora ya es. Aquí estamos cachando, bot. Yo no sé aquí cuánto de loco sería incluso pelear. Me imagino que teniendo un ice ginks, teniendo mejor escalado, no tenemos prisa, podemos jugar alrededor de los dragones. También, claro, que la forma de iniciar es algún franco de Vee, el ulti de Álvaro… Lo bueno es que Heretics está obligado a pelear en algún momento los dragones. El próximo, de hecho. El próximo es bastante… Regalar el próximo por parte de Heretics sería raro. Hostia, Bundel está en el 14. Mirwin al D. Y de hecho, a ver si podemos hacer el pick en Rumble, eh. Está muy expuesto. Debería morir, eh. Sí, tendría que morir aquí Rumble, ¿no? A ver. Vamos a ver. Encadenamos CC, encadenamos CC. A ver. Cuidado. Piedras, piedras. Buen timing. Cuidado. Buenas piedras. Guau, 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 guau. Pero liada, eh. La han protegido bien a Bundel. Cuidado, Álvaro, por ahí a tener problemas. Supa está preparado. Pues no ha salido bien la jugada, eh. Creo que ganamos esto igual, eh. Creo que ahora 4 para 5 les ganamos, porque han gastado mucho. Tengo un periodo de medio. Este dragón... Es un minuto, eh. O sea, va a resucitar el yo y a yo. Sí. Ya. Bueno, a ver, con los portales se llega rápido, o sea que no... Tiene que haber problemas. Voy, tenía azonías. Tenemos que no haya cazadas y cosas raras. Ahora, por favor. Pero es que Guau no tiene maná. Llevamos unas cuantas seguidas, eh. Claro, pero aquí la cosa es... Nos están rascando. Que es eso, que... La manera que tenemos de iniciar hay que tener cuidado, eh. O sea, porque tirase B contra todo el mundo... Si os dais cuenta, Jinx tiene 2.000 dólares de ventaja y no hemos jugado nunca una pelea con Jinx en todo el partido. No. Claro, o sea que la ventaja que hay no es real. No es real. Porque es que no... Bueno, de hecho, ya la ventaja ya no hay ninguna. A ver, ahora podremos forzar. Estamos los cinco juntos, está Supa. Cuidao, eso sí, con la R de rumble. En un sitio cerradito. Eso está bien. No tiene flash. No tiene flash. No tiene flash ni con ella. ¡Bien! Buena, Dragon gratis. Salimos del ulti. 4 contra 5, eh. Esa es la partida de Mirwin hoy, por cierto. Muy bien. Vale. No creo que lo intente pelear el Dix 4 contra 5. Lo debería andar, eh. Porque si no, es Nashor. Bueno, pues si lo pelean, se lo agradeceré, la verdad. Porque es Nashor y victoria. Si aquí se mete Jankos, es un regalo. Vale. Vale, muy importante este dragón, chicos, eh. Punto de alma. Muy importante porque el alma gesteck sí que rompe la partida totalmente. O sea, tanto para Varus como para Jinx, el alma gesteck es la hostia. La verdad. Vale, muy buena cazada, eh. ¿Qué se está haciendo Jinx? Muy buena cazada. Arco escudo. O el arco escudo. No, ahora con el garcaj solo hay ese objeto. Solo existe el arco escudo. Sí, no te haces ni kraken, ni ningún objeto de crítico. Cuidado. Overse-tend de Mirwin aquí. Está muerto. Teleport. El Stone Razor lo quitaron. Ay, Dios mío. No pueden colapsar el resto, ¿no? No es pelear esto, eh. Llegamos, eh. No, no, no. No llegamos. O sí. O sí. O sí. O sí. Vale, 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 vale. Me sirve. Jinx, Jinx. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Buena. Buena. Está fresh. ¿Podemos poner el muro? Ah, bueno, lo puso ya, ¿no? Sí. Vale, está bien. Vale, bien. Bien. Vale. Un tito de alma, además. Vale. Hay que resetear, eh. Jinx no ha comprado. Jinx debe tener el arco escudo, sí. 100%. Jinx debe tener el arco escudo. Y en cambio, Flaket viene de comprar. Tenía dos escudos completos. Oh. Bueno, a ver. Han ganado tiempo aquí, Mirwin. Bastante tiempo. Han gastado TP, al menos. Qué gran muro de Ferskowy, por cierto. Sí. Sí. El TP es muy importante, que lo hayan gastado. De verdad. Sí, sí, sí. Es más importante ahora mismo en rumble el TP que el flash. Sí. Hostia, arco escudo y capa. Buah, tenía muchísimo oro Supa, eh. Menos mal que no hemos conseguido peleando. Con esto, ¿cuánto tienes? ¿90% de crítico ahora? Sí, sí, sí. O sea, Supa estaba en un momento donde pelear era troleada, eh. Vale, les vemos. Les vemos. Cuidado fresquito. Vale. Sí, Supa pega, tío. Supa va volando. Le saca 2700 de oro, tío. Tres ítems y medio. Ahora sí que está en su prime. Aunque es verdad que luego irá mejor, pero ahora sí que Jinx es un bicho, pero bicharraco, eh. Ah, la capa da un 20. Vale, gracias, chat. Un 95%. Puede ser buena. Puede ser buena. Aquí, yo creo que todo lo que sea pelear aquí está bien. Perfecto. Flash de Nautilus. Muy buen, foqueo. Muy bien. Podemos forzar Razor, yo creo. Vale. Y tenemos un Nashor muy rápido. Tienen que chequearlo. Tenemos monetaria para evitar que entren. Y Nautilus es gratis. Nautilus no puede pelear. ¡Eh, Álvaro! ¡Ah! ¡Ah! Vale, Sua Hilo reventado. Flash fuera. Sua Hilo Flash. Flash, bien, 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 bien. Tienen mucho daño, Mirwin, también, eh, tío. Ahora… A seguir haciendo lo mismo, a jugar con quien no tienen visión. Tienen que hacer facechecks. Al que haga facecheck, se le pega. Así que será que no tenemos R de Jinx. Se va a hacer Ginzo de tercer ítem, ¿no? ¿Quién? Eh, Mirwin, sí. Ah, sí. Sí. Ya tiene los tres componentes, le faltan… Bueno, los especificos de oro un poquito más. Cuidado, espacios cerrados con el Rumble. Sí, en cuello es de botella contra Rumble. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro, que se ha comido el anclazo. A ver, Kixi lo va a tanquear. Mirwin, ¿no? Sí, ¿no? Vale. ¡Hostiaos! No le dejéis la cuarta bala, por favor. Tiene collector, ¿no? Sí. Ah, no, no. No, no. Lo tiene Corki. No me jodas. Si no se moría. No me jodas. Tiene Flash. Está bien. Está bien, está bien. Ahora, cuidado, que nos hagan esto. Nos hacen ahora hacer nosotros los facechecks, ¿eh? Tenemos aún tres trinkets azules. Ah, tenemos trinkets. Tenemos los tres. Solo hay que no tirarlos a la vez. Aquí se tienen que coordinar. Tiene que ser la típica de, primero tiro yo, luego lo tiro yo. Ulti para chequear. No hay nada. Vale. Y sabemos que ya no están por tiempo. Hostia, que tiramos ulti y teniendo trinkets azules. ¿Qué cojones es? ¿Cuánto cooldown tiene la ulti de Jhin? 60. Claro, pues será por eso. Ya bueno. Creo que prefiero gastar. Ya. No sé, ¿eh? Realmente digo, lo importante no es el naso, sino el dragón de en un minuto, ¿eh? Ya. Yo creo que tiene… Ese alma esto. O sea, ese alma… Si la pillamos… Heretics no puede plantearse ahora mismo ningún tipo de naso ni empezar nada con el dragón en un minuto. Ese alma… Ese alma toda la vida. Ginso para Mirwin. Ginso para Mirwin y recupera barrera, ¿eh? Molaría… No, Thalía no tiene tercer ítem. De hecho, Thalía se ha comprado una vara grande y una vara mediana. Sí, que eso ahora no hace nada. En Sudía hacía Rabadón, pero ahora ya no. Que es por stats máximos posibles para la pelea de dragón. Es básicamente como si hubiese… 50 segundos. Y ahora estamos pushando todo para poder rotar el Barusha. Mirad el daño ahora mismo, ¿eh? A campeones. Ha pegado lo mismo Álvaro que Supa. Es que Supa no… Es que es lo que ha dicho Ibai, no hemos tenido ninguna pelea con él. Esta al Yoya pa' la espalda, lo han visto. Qué bien, la enclaza al aire. Ulti de Álvaro, cuidado. A ver… Cuidado, eh… Pero lo han visto al Yoya, tiene que ir con cuidado aquí. Sí. Bueno, está con el equipo, ¿no? Vale, cuidado, eh. Vale, dragón en 20. Vamos… Estamos en medio, que nos hacía partido de medio y de ahí rotar a dragón. Álvaro va al primero con Faith Checks. Seguido de Mirwurns. Álvaro puede jugar un poquito agresivo siempre que esté Jinx cerca. Mirwurr no tiene flash. Estamos pushando a medio. Hostia. Hostia, el Yoya. Cuidado. El Yoya. Cuidado, el Yoya. Cuidado, el Yoya. Bien, bien, bien. Hemos entrado en el río con esto. ¿Aquí peleamos? Eh… Mal ulti, mal ulti. Bueno, hemos ganado el spot. A ver, tenemos el río ahora. Hemos ganado el río. Pero pueden entrar con el portal. Cuidado, aquí hay que cubrir la espalda, la espalda, la espalda. Proteged a Supa, por favor, eh. Proteged a Supa… Quita esa piña, Fresh. La pelea va de reset de Supa, tío. Le puede cortar… Cuidado, ulti. Cuidado esa piña, eh. A ver… Joder, loco, ¿cómo ha dado eso? ¿Cómo ha dado eso? Qué Q más rara ha sido esa, eh. Ya. ¿Podemos pelear 4 para 5? Lo puede intentar robar. Vale. No, se le ha quedado Rumble. Tienen reset de Vigo. Vale. ¿Peleamos algo con la Jinx? Jinx pega, eh. Pega, pega, pega. Jinx pega y Jinx revienta, eh. Cuidado, eh. Cuidado que no tiene mucha visión. Ah, no veíamos al Vigo, claro. Bueno… Ya no lo veíamos. No se han oplayado esta fighter. La hemos jugado peor. Mucho peor. La R de Jinx ha sido muy buena. Igualmente, el dragón se lo ha llevado Rumble. Sí. A ver. A ver… A ver, la Q de Nautilu. Aquí podríamos jugar con el Muro de la Talilla. No me jodas. No me jodas. Qué buena, qué buena, qué buena. Janko se está reventado. Qué buena, qué buena. ¿El DP detrás? Bueno, no, claro. No, el de la propia Talilla, ¿no? Vamos, Nashor, eh. ¿El resto? Sí, sí, sí. Ha perdido mucho tiempo a Janko. Si no se ha quedado en bot, eh. Claro, Janko se está vaqueando. Nada, no, no. ¿No? Tío, Jinx tiene cuatro putos ítems. De verdad, no podemos perder esto, eh. O sea, de verdad, jugad alrededor de que Supa pueda pegar autoataques. En la clase de Nautilus, ¿qué cojones ha sido, tío? Se va a hacer Jax o Mirwin, eh. Va a ser muy muy tanque, sí. Te digo, si nos llegamos a llevar el dragón, hubiera sido la polla, eh. Ese ward… ¿Qué pasa? No, el ward que está arriba, en el Nashor, si te fijas, lo ha desaparecido ahora. Este ward que hay aquí… Ya. Tendrían que verlo, eh. Te permite verlo si hacen Nashor. Ojo, lo cazamos… Ah, un poquito. Qué lástima. Tenía flash. Lo ha gastado, vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Buenas piedras. TP de Corki también, eh. Son buenos, eh. Dos herramientas importantes. El fake check, Trimby, hay que castigarle. Está muy bien. Buena, buena. Cuidado, equilibrador. Trimby muerto. Trimby muerto. ¡Bien! Nashor. Vale, cuidado con Álvaro, va. Vale, vale, vale. Sí, pero han gastado equilibrador, eh. Cuidado, eh. Eso se puede pelear perfectamente, eh. ¿Tenemos R de Baruz? Sí, sí, sí. Tenemos R de Baruz, sí. Nos están viendo con un ward, pero bueno. Sí, pero no hay R de Rumble, eh, para entrar ahora. Esto cae muy rápido. Cae muy rápido, cae muy rápido. Jankos no llega, eh. Cuidado, cuidado. Bien, bien, bien. Suena muerto. Suena muerto. ¡Vuena! ¡Ultil del Yoya! Supa, cuidado, cuidado. Supa, un otro ataque. ¡Bien! 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 ¡Bien, cuadra! ¡Vamos! ¡Bien! Sí, sí, sí. ¿Acabamos en medio? No, acabamos. Sí, hay tiempo. Cinco para Nautilus, eh. Sí, que sí que se va a caer. Acabamos, vamos. Vamos. Esto tendría que ser sí, sí, creo. 5.000 de oro por delante. Supa, tío. Sí, acabamos, ¿no? Sí, sí. Una teamfight que puede pegar Zinx, tío. 30, 30… Sí, sí, sí. Yo hasta que nos rompamos el nexo… Y ocho… Acabamos, sacabamos, sacabamos. Va, va, va. Acabamos, sacabamos, 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 sacabamos. Hostia puta, vamos, hostia puta, vamos, hostia. Qué puta sufriera, tú. Vamos, hostia. Venga, va. ¡Buena, joder! Vamos, tío, vamos, vamos. Vamos, hostia puta, tío. Vamos, hostia puta, tío. Uf. Con la estompeada que estabas siendo, me cago en la puta, tío. Me he empezado a acojonar, porque sacábamos casi 5.000 de oro y ha sido menos 700 de oro, menos 700 de oro, menos 500, menos 700… Nos han ido remontando en cinco jugadas distintas. Ah, pero la gapeada que ha habido en bot ha sido brutal esta partida, eh. Y no es la primera, eh. Pero brutal, brutal. O sea, Supa lleva ya unas cuantas… Que consigue sacar mucha ventaja, tío. Que conseguimos luego esa ventaja utilizarla, tío. Hostia, no han puesto a Supa para el MVP, eh. Se la ha pelado. Hostia. Bueno. ¡Oh! Bien, hostia, bien. Bien, hostia, bien. A mí me ha gustado mucho, eh, con el Varus. Bien, hostia, bien. Sí, me ha gustado mucho Viru también, eh, tío. Creo que ha hecho muchísimo daño a esta partida. Me ha comido mucha mierda. Creo que el Joya también ha estado muy bien, la verdad. Creo que el Joya ha estado muy, muy bien. Y… Y es que Heretics, al final, sabía que en algún momento iba a tener que pagar el… Jinx con cuatro ítems. Ya. Yo creo que esta partida viene remada por cómo han castigado el rumble arriba y por el dos pa' dos en bot. Ya. Estos dos… Y el dos pa' dos en top, también. El 2-0… La diferencia de contar bien para subir al MVP… Nivel 6. Ese nivel 6 es muy importante. Claro, por eso… Ahí es la parte del rumble. Qué pena no haber ganado ayer a Carmine Korp, tío. Ya. Pero tendría que haber sido… Sería un 2-1, no estaría mal. Y en muy buena posición. Es que ten en cuenta que ahora mismo está… Giants… Eh… Vitality 0-3. Uh-huh. G2… Rogue y nosotros 1-2. Bueno, y Heretics, ¿no? Uh-huh. Heretics 1-2. 1-2, también. Ganaron la primera jornada. Es que si te ponías 2-1, tío, estabas muy bien. Pero bueno. ¿Qué tal Antonio, por cierto? Hoy bien. Hoy ha sacado 3.000 de oro a irrelevant. Pero luego había un momento que… ¿Has visto cómo Arasupa tenía 2.000 de oro más que el enemigo y nos sacaban oro en todas las otras líneas? Pues lo mismo creo con Antonio. El problema que está teniendo Giants es que cuando se juntan es un poco… Sí. No coordinan bien hacia qué objetivo… Otro día pasó con el ZAC y tal. ¿Qué ha jugado Antonio hoy? Rumble. Hoy Rumble. Rumble contra Cassante. No sé cómo ha conseguido la ventaja. Rumble contra Cassante o Rumble. Ah, eso, Orn era otro. No sé cómo ha sido el matchup, no sé cómo ha conseguido la ventaja, porque cuando empecé a ver la partida ya tenía la ventaja. Pero lo que he visto es que ha jugado bien. Ha habido una cazada que sí que la ha jugado mal, que Nisqy le caza. Y ahí Antonio tira un zonias de reflejos que no debería hacerlo mal. Pero por lo demás, lo que he visto ha sido clean. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos a la Marriott de Bonde.